Después de estos fenómenos que había escuchado cantando, yo voy a recordar a ese fenómeno que era mi ídolo y que no era él. Que es Manuel Caracol, que era un cortito y me hace dos o tres fandangos y después ya canté y me lo volvilería. Y después nos vamos a tomar una copita y en fin las cosas. ¡No! ¡Vamos a tomar una copita con ustedes! ¡A ver qué hacemos ustedes! ¡Vamos a tomar una copita con ustedes! ¡A ver qué hacemos ustedes! ¡A ver qué hacemos ustedes! Dios te bendiga, sabrán como ustedes. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, su rino! ¡Vamos! 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 Che las manos Che que nos va a besar en la boca ¡Hala! Que nos va a besar en las manos ¡Háblalo! ¡Háblalo! ¡Háblale tú! ¡Háblale! Si yo nunca me decía ¡Háblale! 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 ¡Suscríbete! Llegí tormento, te advieres de con locura Si tu llame de mi tormento me voy a morir de pena Si tu de remordimiento por tu sola te condenas Lo sé, te recuerdo de la marima ¿Se acuerda de la marima? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!